¡Eso! ¡Hay que tener cuidado, por favor! ¡Eso no! ¡Alegracemos los niños! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! Vilar Rosillo, campeón nacional, dos años consecutivos, ¿eh? ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Qué bonito! ¡Eso no! 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 ¡Eso ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!